En 2017 fue distinguido como el empresario del año por ICARE. En el 2018 recibió el premio de empresario del año entregado por la Asociación de Periodistas de Televisión. Fue consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura desde 1992, siendo uno de los más jóvenes en dicho cargo. Fundador y expresidente de Chilean Walnut Commission. Ahora los voy a dejar con Juan Sutil para que nos haga una introducción y luego de eso vienen las preguntas de ustedes. Juan, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Eduardo por la invitación y muchas gracias a ustedes por darse el tiempo de escucharme. Mira, primero aclarar que la Confederación de la Producción y el Comercio agrupa a todos los gremios de Chile, agrupados en seis ramas. La Agricultura en la Sociedad Nacional de Agricultura, que representa un 4,5% del PIB base y agregado un 14. La Sociedad Nacional de Minería, que es un 14% del PIB. La Construcción, que es un 8. La Sofofa, que es la Sociedad de Fomento Fabril, que representa un 8 y si le sumas la energía un 12 del PIB. Y finalmente está la Asociación de Banco, que representa del orden del 10% del PIB. Y eso se agrupa en la Confederación de la Producción y el Comercio, por lo tanto es el gremio de gremios. Bueno, primero a mí me invitaron a conversar de la empresa. Y quiero decirles que es muy importante hacerlo y muy gratificante, por lo menos para mí, que vengo del mundo de la empresa. Y hacerlo en la Universidad Adolfo Ibaño también es sumamente importante. Y hacerlo con ustedes, que son el futuro, son todos jóvenes, y que representan el futuro, el cambio que el país requiere, necesita. Y dentro de ese esquema, lo que nosotros postulamos como empresa, que para mí la empresa es el entorno, el conjunto entre trabajadores y empleadores, pero que es el pilar fundamental de la sociedad. Y somos, finalmente, los que hacemos y construimos, no solo económicamente, sino que construimos la sociedad en su conjunto. Somos los proveedores también de la sociedad, a través del tributo que la empresa entrega. Incluso más, hay ciertos diálogos que me parecen a veces improcedentes o inconducentes. Cuando hablamos de las brechas, Chile, por supuesto, cuando entró a la OCDE hace una década y media, pasamos a ser, digamos, de alguna forma, la cola, dado que los otros países desarrollados avanzaban mucho más. Y por lo tanto, se habla que tenemos brechas del 5, 7, 8% en la tributación en el PIB. Pero los países de la OCDE desarrollados incorporan el impuesto al trabajo. Por lo tanto, ya no tenemos una brecha de 8 puntos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, cuando hablamos de la empresa, incluso aquí hay un ex ejecutivo de una de nuestras empresas, siendo un MBA, así que lo que estoy diciendo, ya lo he escuchado quizás otras veces, es fundamental, porque lo que hacemos es más del 50% de nuestro aporte al bien común y al Estado. Tenemos el 27% del impuesto a las ganancias, el 1.20% del impuesto territorial, promedio de la empresa, contribuciones. Tenemos el impuesto a la energía, el impuesto a los combustibles. Tenemos el impuesto al trabajo. Y finalmente ese conjunto, por lo menos a mí, me llena de orgullo de que el ecosistema entre trabajadores, trabajadoras y empleadores puedan contribuir al esfuerzo y desarrollo del país a través de entregar estos tributos para hacer una redistribución. Sin embargo, ahí nos empezamos a encontrar con un montón de problemas. Pero como me voy a centrar en la empresa, yo soy de los que piensan que la empresa es el pilar de la sociedad y por lo tanto tiene cuatro grandes desafíos. El primero es su impacto social. ¿Y por qué su impacto social? Porque podemos ser la transformación en el mundo del trabajo, en el mundo de la capacitación. En el 4.0 que se nos viene, que es la transformación digital, no la digitalización, la transformación digital de lo que significa transformar los negocios, transformar la estructura. Tiene un impacto territorial enorme. Quizás ustedes me han visto discutir con muchos periodistas, especialmente de izquierda. Entonces yo les digo, bueno, ¿por qué no salimos juntos y vamos al territorio? Y la empresa genera un impacto monstruoso. Es la base de la sociedad, es donde está el club deportivo, donde está la sede social, donde reúne al pueblo o a la comunidad local. Quizás algunos de ustedes trabajan en alguna empresa local y saben de lo que estoy hablando. Por lo tanto, tiene un impacto social en su transformación y también en el territorio. Tiene que generar un impacto en las zonas de sostenibilidad y el medio ambiente. Sin duda ese es el futuro. Ustedes son jóvenes. Yo tengo hijos jóvenes de la edad de ustedes. Y me imagino que si para ellos ya esto no es tema, para ustedes tampoco. Vale decir, es una obligación. Entonces, también la sociedad tiene que generar esos cambios y tienen que ser con gradualidad y con seriedad respecto a carbono-neutralidad, ruta del agua y todas las mediciones que puedan generar esos impactos. Porque no es posible hacerlo y decir, mañana apago una carbonera, si nos vamos a quedar con la luz a apagar. Estos últimos días hemos estado a punto de entrar en un racionamiento eléctrico. Bueno, aunque la gente no lo sepa. Pero eso no significa que no haya que hacer todos los cambios en materia energética para poder avanzar con la misma fuerza que necesitamos. Y para eso necesitamos que este ecosistema de la empresa tenga estabilidad, haya racionalidad y una mirada a largo plazo. Y finalmente está el ámbito, para terminar, interno. Ustedes son líderes. Hoy día mi primera reunión a las ocho y tanto de la mañana era con líderes empresariales que toman decisiones. Y fíjense el desafío que tienen ustedes. Porque la discusión es que dentro de las controladoras o los dueños de las compañías no existe resistencia respecto al cambio climático, no existe resistencia respecto a las transformaciones sociales. Y la conclusión era que dentro de los ejecutivos de la compañía muchas veces se generaba a veces resistencia y a veces una falta de impacto en esos cambios. Y ahí hay mucho. Respeto al proveedor. El respeto al mundo del trabajo, de la capacitación, el respeto a las personas, el respeto al territorio, a la sociedad en que estamos. Y eso sí está en manos de ustedes. Y eso es muy importante porque es lo que marca la diferencia. En una discusión igual a esta con alumnos de la universidad, creo que la... ¿Dónde está Andrés Velasco? ¿En cuál universidad está? En la London School del Gonomic. Creo que está. Bueno, haciéndole este mismo trabajo que estamos haciendo hoy día con alumnos de ahí. Hacían una gran diferencia. Y la gran diferencia era cómo se manejaba el trato dentro del manejo de la sociedad. Y eso ha sido una gran diferencia entre el mundo desarrollado y el mundo nuestro. Así que, esto lo digo porque con estos pilares uno puede tener estabilidad y puede tener una mirada del crecimiento del futuro. Y lo que le hace falta a Chile hoy día es precisamente eso. Estamos en una cosa que filosóficamente se llama el interregno. Eso quiere decir que hoy día tenemos reglas que nadie cumple y tenemos reglas que todavía no hemos escrito. Y ahí nosotros como empresas, donde estamos todos nosotros, también la empresa es un ecosistema que es donde tenemos que salir a escribir parte de nuestras reglas. Eso. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Vamos con las preguntas que preparó nuestra audiencia, principalmente alumnos de nuestros programas de MBA. Hay varias preguntas bien interesantes. Dado que lo estamos haciendo todo de inmediato, y no hubo una clasificación de las preguntas. En caso de que aparezca una pregunta muy idéntica, nos la saltamos y vamos a la siguiente. Bien. Vamos entonces a las preguntas. Tampoco están ordenadas por orden de dificultad, Juan. Así que acá pueden aparecer algunas más fáciles al comienzo. Partamos con la que me aparece. Primero en la pantalla. ¿Cómo el empresariado va a despejar o trabajar? No están apareciendo. Solamente las voy a leer. La pantalla es tuya. Solamente acá. Así que síganme todos con la pregunta. Juan también, por supuesto. Entonces, ¿cómo el empresariado va a despejar o trabajar el nivel de desconfianza que es mayoritaria en la población chilena y con ello despejar el populismo por esta misma causa? Bueno. Acá, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, la persona que tiene relación con su empresa, confía en la empresa. se siente orgulloso de la empresa, se siente respaldado por la empresa, se siente apañado. Y eso está bastante bien medido. Sin embargo, si le preguntamos por las empresas, se produce una cierta desafección. ¿Y por qué? Porque el ciudadano común tiene que enfrentar el reclamo a la compañía de teléfono para poder devolver su teléfono y quizás el servicio no es el adecuado. O tiene que enfrentar a la compañía eléctrica y tiene que enfrentar al retail. Y finalmente, se produce ahí una brecha de desconfianza que también hay algunas empresas o empresarios que han contribuido con bastantes creces para poder hacerlo. Sin embargo, también, así como algunos han contribuido, hay hoy día una prensa muy dirigida de querer, de alguna forma, destruir. De hecho, yo que vengo del mundo de la empresa, igual que ustedes, durante toda mi trayectoria, más de 40 años, vivimos desde el mundo de la confianza y el mundo de la construcción. Vale decir, en nuestras empresas nadie pregunta qué condición es, qué religión, preferencia sexual, religiosa. Sin embargo, no une un propósito, la confianza y el propósito del desafío. Y eso no ocurre en la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar muy duro en aquellas propuestas con estos pilares que yo mencioné y que permitan también mirar cómo hacerlo a futuro. y eso hay que hacerlo sin ingenuidad y con argumento. Así como yo estoy hoy día aquí, uno debiera estar y ustedes debieran salir también y no dejar que el diálogo o la posición finalmente deje de ser inclusiva, que está muy bien, todos podemos tener diferencias, pero no puede ser que permanentemente estemos destruyendo el concepto de lo que es la empresa, porque estamos destruyendo el concepto de lo que es la sociedad. Y ahí, como decía don Jorge Alexandre, que fue un gran presidente de Chile, probablemente ninguno de ustedes había nacido, y él decía hechos y no palabras. Y nosotros en nuestros hechos y en nuestras acciones tenemos que demostrar cómo despejar la desconfianza. Y finalmente los invito a que puedan entrar a Tenemos que hablar de Chile, cuyo líder es Hernán Cochil, que hombre le da a ustedes, y si uno mira ese estudio que fueron 100.000 personas a lo largo de Chile con diálogos permanentes, te das cuenta de esto que estoy diciendo yo, de la importancia, del afecto y la confianza que tenemos las personas sobre la empresa y por dónde se producen las desconfianzas que es donde digo yo, es uno de los pilares que tenemos que mejorar, que es más bien el pilar interno. Perfecto. Clarísimo. Esta pregunta nos cambia de ámbito y nos pone más en el económico. Dado que los... Y está muy basada también en las presentaciones que tuvimos, no es solamente la percepción de nuestros alumnos, es basado también en las presentaciones. dado que en los próximos años tendremos una ralentización económica local y en Latinoamérica, donde se perciben y se proyectan bajos crecimientos, en torno del 2% para Chile, lo que nos dijeron los presentadores. También habrá cambios en los gobiernos corporativos y encarecimiento del costo fondo de los países y empresas. ¿Cómo plantean como gremio adaptarse a este nuevo paradigma económico y corporativo? A ver, yo vengo del mundo del pasado, cuando partí, cuando Chile tenía 4.000 dólares per cápita, exportábamos 2.000 millones en agroalimento y 6.000 millones en minería. Eso era Chile. Hoy día tenemos 25.000 dólares, somos líderes en la industria de alimentos, Chile, potencia agroalimentaria, ni yo me lo creía. Me acuerdo cuando se produjo el debate de, creo que fue Lago Lavín, en un auditorio estaba la presidenta de Chile y ella ni siquiera era candidata y hablábamos de Chile potencia agroalimentaria y decía Chile tiene que llegar a 9.000 millones de dólares de exportación y casi uno no le creía eso. Pues bien, hoy día tenemos 25.000 millones y probablemente vamos a llegar a 30.000 millones y si tuviéramos el cobre a 3 dólares estaríamos en 30.000 millones en cobre. Por lo tanto, el sueldo de Chile que era la minería es hoy día no solo la minería, el sector silvogropecuario, la industria forestal no existía. Efectivamente la papelera existía, la CMPC, pero hacía el papel confort para nosotros, no para exportarlo. Entonces, ahí vino un acuerdo en la sociedad en la crisis del año 90 y resulta que la sociedad llegó a acuerdos independientes de la constitución. Yo pregunto, ¿la constitución del 80 impidió esos acuerdos? ¿Impidió que Chile saliera y creciera y saliera de los 4.000 dólares y pudiera profundizar la democracia, eliminar los senadores designados, generar acuerdos que permitieron que el presidente Lago firmara una nueva constitución en 2005? Y sin embargo, hicimos los acuerdos y se fijaron las pautas y las reglas para hacer las inversiones. Hasta el año 2011, que dejamos de crecer sustancialmente y dejó de invertir la pesca, la agricultura, la minería. Entonces, yo digo, efectivamente, en esos años en la región tampoco se crecía, pero nosotros pusimos de acuerdo y ustedes lo saben. Ustedes pueden competir, pero si ustedes tienen una buena estrategia, simplemente van a superarla. Si no, no existirían los unicornios, porque si no, dirían, bueno, ¿para qué? y no existirían los cambios que las empresas necesariamente requieren y en forma permanente. Entonces, yo digo, Chile tiene una oportunidad enorme. Chile puede salvar el mundo. Chile tiene las reservas para hacer hidrógeno verde. se requieren 220.000 millones de dólares para desarrollar esa industria. Pero con el hidrógeno verde puedo hacer cobre verde y puedo salvar el mundo, porque primero, en vez de quemar benzina o petróleo, podemos quemar hidrógeno. Y por lo tanto, eso, en los barcos, en los camiones, en los autos, junto con la electromovilidad, resuelve el problema o ayuda a resolver el problema del cambio climático. Y además, tienen las reservas de litio más salvajes, que además se producen con la tecnología más desarrollada. Y hay algunas personas que piensan que hay que hacer las baterías acá, cuando entiendan ustedes que una batería tiene 200 componentes y el litio es solamente el 2%. Entonces, que la Volkswagen haga las baterías acá o la Subaru o los coreanos, obvio que hay que hacerla en el lugar donde está el centro de ensamblaje. ¿Por qué? Porque es mejor y más eficiente transportar el 2% del litio. Entonces, dicho esto, yo creo que Chile tiene una oportunidad enorme si nos ponemos de acuerdo, porque puede hacer el salto. y además ya ustedes no sé si han visto hay licitaciones en Turquía, se acaba de licitar energías renovables a 10 dólares el megawatt y a 12 dólares. Entonces, cuando estamos hablando de energías renovables con un cambio tecnológico a 10 dólares, cuando Chile hace 10 años estaba en 120 dólares y todos nosotros lo pagábamos en la empresa, el impacto es fabuloso. Pero si no nos preocupamos y se lo decía recién a una chiquilla que me hablaba que ella era frenteamplista o le gustaba a Boris y yo le decía sí, pero ¿dónde están esas competencias para ponernos de acuerdo? Por mucho que nos guste. ¿Por qué? Porque para hacer todo lo que estoy diciendo se requiere de estabilidad, se requiere de reglas claras, porque cualquier proyecto que ustedes evalúen, ustedes saben que un proyecto minero tiene payback a 20 años, un proyecto agrícola a 8 años, un proyecto energético a 15 años, ningún inversionista del mundo sin reglas claras lo puede hacer y Chile sí las tuvo. Independiente de la constitución. Fíjense que Ecuador hizo una constitución maximalista, exactamente igual a la venezolana. ¿Cuál fue el acuerdo? Lenín Moreno, un gallo de centro, de centro, presidente, no necesita esa constitución para desarrollar. Hoy día este presidente Lazo, que es una persona de centro derecha, con una constitución boliviarana, igual puede hacerlo. Sin embargo, esa misma constitución destruyó un país como Venezuela, que era el más rico. Cuando nosotros éramos pobres, Venezuela era el más rico. Entonces, yo insisto, la empresa que es el pilar de la sociedad, sin reglas claras, sin bases sólidas, es imposible que nosotros desde la confianza, el propósito y el compromiso, podamos seguir desarrollando estas mini cápsulas que permiten que en su conjunto la sociedad cambie. Tenemos una diversidad de preguntas bien grandes, así que también nos vamos a mover a una pregunta que es distinta. ¿Cuál es la visión del empresariado respecto a fomentar el trabajo formal y motivar a las personas a volver al trabajo, ya que en este momento los bonos invitan a quedarse en la casa? A ver, el trabajo formal es fundamental, pero hay que entenderlo bien porque Chile, por ejemplo, un garzón ganaba un millón de pesos ante la pandemia y la propia legislación permitía que las propinas fueran informales, o sea, formales e informales, por lo tanto, te las echaba ahí al bolsillo. Entonces el garzón se echaba 600 lucas y le pagaban un sueldo mínimo de 400. Y eso mismo pasa en un montón de actividades. El trabajo formal permite protección social, permite jubilación, permite impuestos, permite una economía formal. El trabajo informal obviamente destruye. y en el trabajo informal que Chile tiene entre 22 y 23 por ciento las cifras oficiales, los países desarrollados tienen el orden del 10, pero miren nuestra región, Perú, 73 por ciento. O sea, hay gente que no tiene protección social, no tiene imposiciones, no tiene salud, no tiene nada. México, 53 por ciento. México. entonces uno dice, bueno, si uno quiere avanzar, nosotros, las empresas, los empresarios, tenemos la obligación de generar desarrollo, riqueza sustentable, y sobre todo, un trabajo formal y bien remunerado. Respecto a la motivación, aquí hubo un trabajo muy duro, yo creo que el gobierno ha hecho bien las cosas en muchas cosas, pero no se le olvide que todo era insuficiente, todo no era capaz de llegar a tiempo, todo era mezquino, todo tenía letras chicas, sin embargo, hubieron 430 mil chilenos que faltaron a la verdad, metiéndose a internet, diciendo que ellos habían tenido precariedad con la pandemia, y había que faltar a lo menos dos veces a la honestidad para obtener las 500 lucas. ¿Se acuerdan del escándalo que habían 23 mil funcionarios públicos que lo cobraron? Bueno, eso no pasó nada. ¿Por qué lo digo? Porque porque es muy importante la formalidad hoy día con la transformación digital e inentendible como el Estado ni siquiera sabe cuántos empleados tiene, no se sabe. el Estado central sí, pero el Estado de Chile no. Y eso permite de alguna forma poder motivar, incentivar a la formalidad. Piensen que incluso el Estado es el principal violador porque tiene el trabajo contrata que se llama y abueleta. Por lo tanto no se impone. No tiene protección social. Entonces ahí también hay que hacer un cambio. Cuando uno habla de modernizar el Estado, de generar los parámetros para hacerlo, está hablando también del empleo. Ahora, finalmente para terminar de contestar, nosotros en nuestra empresa hemos dado libertad. Viña Sutil tenía el piso 15 del edificio donde estamos y decidieron desde su presidente, que yo no soy, hasta su equipo de recursos humanos, su gerente, decidieron que no era necesario tener oficina. Cáchense la transformación. Entonces la gente logística, la Isabelita que vive en Nancagua, se fue a vivir a Nancagua, arrendó su departamento en Santiago, el otro se fue para allá, el otro para acá, y de repente se juntan en la oficina central a las reuniones. En Coaera, por ejemplo, ahí Felipe que está ahí, levante la mano, Felipe, usted que trabajó conmigo, después se me fue, lamentablemente. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y hubo gente que dijo, oye, ¿sabes qué más? Yo quiero volver los martes, los jueves, o los lunes, miércoles y viernes. Yo creo que ahí hay una transformación que lo notable es que quedó de manifiesto el pilar que yo mencioné, que es la confianza y el propósito. Coaera, una compañía que tiene 500 personas, hemos crecido sobre la media en los últimos dos años, más de dos dígitos, y con menos del 8% de la gente en las compañías, el resto en la casa. ¿Y eso por qué? Porque hay confianza, porque hay compromiso y porque hay propósito. Entonces, yo creo que esto va a cambiar, sin duda, del punto de vista de cómo nos vamos a relacionar y yo creo que eso también es muy importante destacarlo, nosotros que somos los que representamos a la empresa. Perfecto. Recibimos una lista muy interesante de preguntas, es un hecho clarísimo que no te vamos a poder hacer todas las preguntas, Juan, me voy a encargar de que te las hagamos llegar, al menos, no estoy prometiendo que la pueda responder, pero al menos para que sepas cuáles son las preguntas que han surgido y te voy a hacer un par de preguntas más y luego abrir por si producto de las respuestas de Juan surgieron otras preguntas en ustedes, en el auditorio y en ustedes en la casa. Entonces, te digo solo dos más y luego abrimos por si alguien quiere complementar en reacción a lo que tú has planteado. Hay una muy interesante que sé que es muy difícil, considerando que la inversión en investigación y desarrollo en Chile está lejos del nivel observado en los países desarrollados, ¿cómo puede impulsar el gremio una mayor inversión privada en esta materia? Y si puedes dar un ejemplo. Voy a poner miles. Primeros, yo creo que nosotros tenemos un problema profundo de honestidad como sociedad. ahí anda la Fundación Sol diciendo que la mitad de los chilenos gana 400 lucas. Eso es falso. Porque si uno ve los agregados no es así. Si uno ve la fuerza de la economía tampoco es así. ¿Ya? Entonces, esto aplica en todos los ámbitos. entonces voy a pedir que me hagáis de nuevo la pregunta porque no quiero contestarla mal. Bien, te la leo de nuevo. Dice, considerando que la inversión en investigación y desarrollo en Chile está lejos del nivel observado en países desarrollados, ¿cómo puede impulsar el gremio una mayor inversión privada en esta materia? Está perfecto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en materia de innovación y desarrollo pasa un poco lo mismo. Me gustaría que ustedes mismos me contestaran cuánta plata invierten las empresas en las cuales ustedes trabajan en innovación y en desarrollo. Yo, por ejemplo, con la universidad en empresas sutil no hacemos match, pero si lo hacemos con la universidad de Davis en California, si lo hacemos con diferentes universidades en el mundo porque estamos mucho más avanzados y también lo hacemos internamente. En la católica lo hacemos también con todo el desarrollo genético de los berries. Y les voy a contar una historia. Albert Martínez, presidente de Suez Latinoamérica, una de las compañías más grandes del mundo, vino a Chile por tres días a reunirse conmigo porque Suez, que es la dueña de Aguas Andinas de miles de negocios de infraestructura en el mundo, quiere entrar al mundo del futuro. ¿Cuál es el mundo del futuro? los alimentos sostenibles y funcionales. Empieza Sutil lo único que hace es producir alimentos sostenibles y funcionales. La gente toma vino no solo porque les gusta sino porque tiene feninol y antioxidante. Las nueces tienen la limpieza de las cañerías de las venas, las almendras regulan la temperatura y les puedo nombrar una serie de alimentos que producimos y que son todos funcionales. La ciruela funciona el sistema digestivo y así. Y al final el mundo y especialmente la gente joven busca eso. Entonces agarré a Albert Martínez yo soy piloto de helicóptero sobreviviente entre paréntesis y lo pasé a buscar al aeropuerto lo subí al helicóptero junto con Felipe Larraín y Edmundo Ruiz que es el CEO de Empresa Sutil y recorrimos durante dos días y medio las operaciones de Empresa Sutil. Y al final de la vuelta me pregunta ¿y ustedes con qué nacen la innovación y el desarrollo? ¿Cómo lo hacen? Entonces le dije nosotros somos modestos agroindustriales hacemos un poquito de innovación un poquito de desarrollo entonces me dice oye discúlpame yo nunca había visto tanta innovación tanto desarrollo en mi vida y si nosotros le empezamos a poner puntilapi y le ponemos puntilapi a todas las industrias que están haciendo y probablemente muchos de ustedes estamos muy por encima de las cifras que invierte el sector público y privado a través de las universidades que es lo que se mide pero yo creo que hay que medirlo todo en su en su magnitud como corresponde y yo estoy seguro que en muchas áreas de las industrias chilenas en su conjunto incluyendo la construcción se han hecho innovaciones e inversiones muy potentes partiendo por ejemplo por de la mayora que logró generar un sistema de ingeniería que permite resistir los sismos sobre 9 grados solamente para especificar pensando en el dato comparativo pudiendo haber más inversión en investigación y desarrollo que no es evidente para las cifras ¿cómo dirías tú que se puede fomentar que exista más desde el mundo privado? porque me imagino mirando a más empresas no no todas tienen este enfoque tan claro en desarrollo e innovación ¿cómo se fomentaría desde el gremio? bueno nosotros yo creo que la principal forma de incentivar la innovación es a través de la libertad si las empresas innovan porque tienen un modelo de negocio porque están mejorando el yegur que producen a ver si van a tener más consumidores que quieran un yegur de mejor calidad y más barato y así entonces yo creo que es importante pero yo creo que hay que medirlo correctamente y hay que empujarlo pero esto no puede ser una planificación porque todos sabemos lo que pasa con la planificación cuando se cayó el muro de Berlín desapareció todas las economías planificadas que seguían haciendo autos humeantes mientras los alemanes hacían autos eléctricos y estaban a un metro de distancia entre Alemania occidental y Alemania oriental yo creo que la libertad es fundamental para que la innovación el talento se pueda desarrollar y creo que en ese sentido nosotros tenemos la obligación junto con la academia y el sector público también porque ponen recursos de tratar de conducir lo que yo estoy diciendo en forma institucionalizada con las universidades y donde está la fuente del talento y eso yo creo que puede contribuir a tener una métrica más clara así como yo dije hoy día en Chile ni siquiera sabemos cuánta gente trabaja en el Estado ni cuál es el sueldo promedio de Chile tampoco sabemos realmente cuánto es lo que se invierte en innovación entonces yo creo que nosotros tenemos que dejar de hacer así y tenemos que tener cuántica correcta perfecto dejé la más la más compleja para el final de las preguntas acá y vamos a dar opción a una pregunta más del auditorio y una de la sala porque nos estamos pasando ya a la hora del siguiente presentador pero tú has estado perfectamente en los tiempos ha sido más de como veníamos un poquito retrasados la más conflictiva me quedan seis cinco sí efectivamente sí sí no está perfecto pero bueno si hacemos muchas del auditorio y muchas de la casa probablemente no alcancemos a usar voy con la más la que ya fue pensada y que es de las difíciles frente a la polarización política ¿qué es lo éticamente correcto según el sector empresarial? tomar partido o mantenerse al margen bueno mira aquí todos me conocen y quizás quizás alguno me habrá visto en algún foro en algún lado yo soy de los que cree que sobre todo la confianza se crea a través de la verdad entonces cuando yo estoy al frente de una persona absolutamente contraria pero si es honesta yo puedo confiar en ella y puedo respetarla independiente que tengamos total y absoluta diferencia en su manera de pensar por lo tanto yo creo que estas cosas así medias políticamente correctas no son correctas la economía más eficiente del mundo más respetable donde un funcionario público comete un error y no esperan si la constitución si las leyes si el reglamento y lo sacan para afuera porque falló a la confianza se llama Estados Unidos ¿estamos? y en ese sentido Fox News no tiene ningún problema en decir que ellos representan al partido republicano y CNN no tiene ningún problema en decir que le va a hacer la vida mortal al señor Trump y que representa a los demócratas más más de izquierda entonces yo creo que nosotros tenemos valores y principios que son anteriores a cierta ideología y esos valores son la libertad son los derechos básicos humanos a emprender a la propiedad entonces las tenemos que defender a mi juicio sin ninguna perplejidad o complejo y yo creo que eso le hace bien a Chile y creo que le hace bien a la política porque además puede construir una política más elevada quiero decirles que en la discusión que tuve hoy día temprano que esta es mi cuarta actividad del día decíamos bueno ¿cuáles son los pilares que la empresa tiene que tener? ¿cuáles son los pilares que la sociedad tiene que tener? y era re fácil ponernos de acuerdo ¿y cómo nosotros nos vamos a comprometer como como empresa? porque le va a pegar en los impuestos a ustedes al patrimonio y a todos entonces uno dice bueno si nos ponemos de acuerdo pongámosle la carta campo entonces cuando Chile tenga 27 mil dólares per cápita ok avancemos un poco el daño en la gratuidad cuando tengamos 32 mil dólares per cápita cubramos ciertas cosas y cuando eso ocurra si miramos la la economía y el desarrollo en una perspectiva del tiempo yo diría Chile puede realmente avanzar al desarrollo porque además tiene todas las bases para hacerlo pero si seguimos discutiendo que el extractivismo y toda la consigna cuando yo los miro a ustedes y el suéter tuyo fuiste un extractivista porque le sacaste la lana a la oveja ¿no es cierto? ¿ah? y bueno pero peor porque está ahí extrayendo el petróleo y contaminando entonces yo digo no y es nuestro presentador siguiente sobre el tema medioambiental ¿cachai? además bueno ok te podemos enviar las preguntas no puedo comprometer de absolutamente ningún minuto tuyo me queda claro que está ocupadísimo sabiendo que ya está tu cuarta actividad del día en un día sábado pero te las vamos a mandar para que las conozcas si hay posibilidades si tu equipo que trabaja contigo nos quiere contestar genial pero no lo comprometo si te las vamos a entregar abro la posibilidad producto de lo que tú presentaste y respondiste salgan un par de preguntas porque tenemos efectivamente a Pablo Gutiérrez que es nuestro siguiente invitado veamos si en la audiencia tenemos acá en el auditorio tenemos una pregunta que puede ser la que tenían y aprovechar de realizarla o puede ser una nueva en base a lo que Juan Sutil nos ha contado tenemos una pregunta de Francisco tarde ahí sí dije buenas tardes Rosito muchas gracias por su tiempo un privilegio para nosotros Francisco por acá a propósito de lo que dijo quería hacer una pregunta más global y otra sumera a finales de la década del 80 mediados la década del 80 este país fue capaz de generar un gran acuerdo nacional político para salir de la dictadura y llegar a la democracia de una manera ordenada y confiable cosa que se logró distintos sectores políticos llegaron a un acuerdo porque es tan difícil hacer un nuevo gran acuerdo político pero para un desarrollo sustentable socialmente de este país porque no nos podemos volver a sentar en la mesa distintos sectores y que ustedes son un actor muy principal que quizás podrían hasta liderarlo y generar este gran acuerdo político no para salir de un sistema de gobierno totalitario y pasar a la democracia sino para generar un desarrollo más sustentable que evite lo que hemos vivido en los últimos años y una pregunta súper específica que tiene que ver con la área que yo trabajo usted señaló ahí someramente de que los empresarios no serían víctimas pero muchas veces se construían imágenes por determinados tipos de periodistas o de medios de comunicación ¿cómo se explica eso? ¿no es una paradoja pensando que la inmensa mayoría de los medios de comunicación tienen una propiedad de determinado sector político más conservador que debería estar más asociado al mundo empresarial? eso bueno te agradezco la pregunta Francisco lo primero no puedo estar más de acuerdo contigo que lo que tenemos que construir es precisamente esta construcción del futuro en base a los tiempos a la sustentabilidad sostenibilidad medio ambiente proteger la ecología pero también hay que proteger la economía porque también tenemos que educar a nuestros hijos nuestros nietos desarrollar el país porque si lo estancamos no va a crecer el per cápita y todos sabemos que sobre 32 33 mil dólares está el inicio del desarrollo y bajo eso es de crecer y creo y creo que ese acuerdo o ese contrato se fue destruyendo y aquí hay muchos analistas políticos que lo han mencionado porque para un sector más duro de la izquierda fue un fracaso muy grande haber perdido el gobierno en Piñera 1 ¿no es cierto? entonces tomó como estrategia destruir lo construido en vez de reformar lo construido y eso fue generando un fracaso político yo lo he dicho muchas veces miren la Araucanía retorno a la democracia propuestas del presidente Elwin presidente Frey Lago Bachelet Piñera 1 Bachelet 2 Plan Araucanía ahora dame algún avance aparte la ley indígena que tiene la mitad que son cosas positivas que yo las reconozco y tiene cosas nocivas porque postra o posterga a las personas en su desarrollo y crecimiento y sale de toda teoría económica entonces uno dice bueno ¿cómo lo hacemos para volver a ponernos de acuerdo? y yo creo que eso tenemos que exigirlo y hacerlo ahora ¿por qué es tan difícil? te voy a poner un ejemplo yo me entrevisté con un convencional no voy a decir si hombre o mujer para que no no vayan a cachar pero bastante duro y me dice tú blanco heteroformado capitalista extractivista cachatebo bueno y yo soy empresa B pionero todas nuestras compañías están en ese proceso estamos tratando de generar los impactos y yo soy igual que tú porque tú eres más como gringo que yo heteroformado entonces uno dice con eso pucha que es difícil construir es difícil hay que tratar de hacerlo y eso es lo que está en riesgo de que nos caigamos o vayamos al desarrollo y la caricatura ustedes la ven yo acabo de poner un ejemplo de una caricatura pero hay miles yo reconozco que nos generó un daño profundo a la ética los casos que conocemos de libre competencia y otros pero Chile tiene un millón de empresarios pequeños medianos entonces yo digo no se acuerdan de Enron Alemania es el país más ético del mundo y resulta que la Volkswagen estafó al mundo entero mintiendo con las mediciones de gases cuando hoy día lo más sagrado es salvar el planeta y quién se los cagó los alemanes entonces uno dice está bien tenemos que ir contra eso tenemos que luchar contra eso pero eso no significa que esté lleno de malas personas en el mundo de la empresa es como que si en la Universidad Golfo Ibañez quizás aquí ha habido algún profesor pedófilo que le andaba persiguiendo a las niñitas anda a saber tú lo habrán sacado lo habrán echado pero nadie puede hablar mal del cuerpo docente de la Universidad Golfo Ibañez y de la institucionalidad y ahí hay un sector muy duro a la izquierda que tomó ese camino de la no construcción y respecto a la pregunta de los medios yo te voy a decir responsablemente que me he reunido con muchos medios sus directores sus accionistas haciéndole ver lo mismo que tú me has dicho porque yo me siento un poco avergonzado de representarlo como presidente de los empresarios porque los tengo que representar a todos y yo digo pero ¿cómo? si me atacan todos los días y el titular es de mentira una cuña la bajada es más o menos sucia y el artículo es bueno pero la gente no lee los artículos y la narrativa de la prensa porque está compitiendo con Facebook con Google que se roba la información lean cualquier packing de internet y está replicando la información que sale en los diarios y los diarios lo tienen que pagar porque tienen que pagar el periodismo la narrativa y esas cuñas se las va robando Google a través de estos diarios electrónicos que además Google les paga por el Lice creo que se llama entonces yo creo que ahí falta carácter y yo creo que y lo he dicho muchas veces porque a mí me han criticado harto los medios de comunicación tienen tienen su línea editorial y tienen todo el derecho a tener una línea editorial igual que las universidades tienen un estilo tienen un formato todo en la sociedad los avisadores los lectores también tenemos el mismo derecho a elegir qué leer o qué apoyar y en ese sentido yo creo que lo que falta es que seamos más honestos en decir cuál es nuestra editorial y defender a través de ella los valores y entendiendo que hoy la prensa está sumamente infiltrada y que muchas veces pasa por sobre la línea editorial y eso yo creo que también requiere de cierta corrección a lo mismo que las redes sociales piense que los niños de ustedes están hoy día en las redes sociales a los 6, 7 años yo digo qué ética tienen ellos cómo los vamos a formar si el nivel de destrucción de las redes sociales es total lo vemos entonces al final al final yo creo que es sumamente relevante que nosotros exijamos como sociedad que haya transparencia que que seamos claros en las formas de decir las cosas porque eso te va a permitir generar las confianzas eso no, y ahí porque si no ya ahí mi colega mira cómo está Paulito no, legítimamente nos está mirando Pablo con cara de que ahora me toca a mí pero Juan muchísimas gracias realmente te agradecemos el tiempo de haber venido hasta acá siendo además tu cuarta actividad del día así que súper valiosa interesante estoy seguro que en cada respuesta tuya podríamos haber tenido más preguntas también porque el tema nos convoca parte de los desafíos de este bootcamp ha sido que tenemos muchas cosas por hacer como país como potencial aporte eventualmente a Latinoamérica o para aprender de otros países de Latinoamérica oye ya que dijiste Latinoamérica Paulito me da un minuto mira ustedes saben que junto con Víctor Moller fuimos fundadores de Hortifruit les quiero contar que partimos con cuatro hectáreas frambuesas hoy día una compañía que vale más de mil millones de dólares y que está en todas partes del mundo yo vendí mi parte el año dos mil ocho dos mil nueve y dos mil diez me retiré de la compañía para potenciar el resto de los negocios y y por lo tanto yo creo que soy de los que mejor conozco Latinoamérica porque teníamos operaciones en Perú en México en Guatemala en Argentina y Chile es realmente una perla dentro de la región y ahí no dejemos de admirar lo que se hace Manuel Antonio López Obrador presidente socialista de México con un discurso del grupo Puebla maravilloso ¿saben cuánta plata le dio a los mexicanos? ¿cuál es el IFE de México? ¿saben ustedes o no? 120 dólares por una vez en un país donde donde abunda la pobreza la informalidad Argentina Argentina tiene indigencia 42% de la población indigencia la pobreza está sobre el 50% de la línea y torturan además a la pobreza con la inflación del 80% un discurso maravilloso además son tan sucios que los debates cuando no les gusta los censuran porque yo tuve un debate con el presidente Fernández cuando vino a Chile y lo censuraron éramos 12 empresarios con su equipo público y como no le gustó y la yugular le hacía como así lo censuraron y resulta que hoy el talento de Argentina se fue se van a estudiar fuera y no pueden volver porque no tienen cómo comprar los dólares para pagar la cuenta del crédito del MBA las empresas no invierten la informalidad es total vamos a Perú vamos a Bolivia entonces ustedes que son los líderes del futuro que representan a la empresa que se están preparando para ser mejores tengan en consideración la importancia de defender los valores de la libertad los valores de la confianza los valores del desarrollo el proceso constitucional de España yo lo estudié en profundidad pensando que aquí iba a ser todo fantástico ahí yo dije bueno estudiémoslo ¿qué pasó en España? en España lograron construir confianza el Partido Comunista Español reivindicó el troquismo el estanilismo se transformó en un mundo desarrollado ¿no es cierto? Alemania perdón España entró al desarrollo entró a la comunidad europea se industrializó logró la protección social y expandió al mundo principal inversionista chileno extranjero de España entonces digo ¿qué queremos construir? ¿queremos construir el desarrollo europeo? ¿o queremos ser uno más de Latinoamérica? y ese es el desafío que tenemos por delante en todos los mundos y yo estoy convencido y probablemente Pablo va a ser el punto que de alguna forma la economía verde que Chile tiene una oportunidad muy importante y eso no significa ser ortodoxo es la que va a ser el cambio del desarrollo del futuro y Chile tiene ahí la oportunidad me voy ha sido un gusto muchas gracias vamos a retomar entonces con nuestro último invitado y lo presento ahora mismo y retomamos Pablo Gutiérrez que estaba muy pacientemente también esperando ya acordamos vamos a pasar unos poquitos minutos de la 1.30 pero no mucho para que ustedes lo sepan como expectativa ojalá nadie tenga que irse de inmediato a alguna conferencia de prensa o algo así pero vamos a tratar de mantenernos en el margen Pablo es gerente de relaciones internacionales de Hidronor Chile es abogado con estudios en derecho institucional y derecho regulatorio ambiental tiene vasta experiencia nacional e internacional en prevención estratégica de conflictos muy apropiado dado todos los contextos que hemos discutido en este bootcamp su formación también es en resolución de crisis y gestión pública en el ámbito medioambiental posee un amplio conocimiento intersectorial de la administración del estado y organismos internacionales y vamos a seguir hablando de temas muy vinculados a lo que he discutido con sustentabilidad y el compliance ambiental Pablo muchas gracias por estar acá bueno muchas gracias buenas tardes la regla más básica indica que después de las 12 viene un pisco ságuera así que juro que no voy a pasar mucho más de la unime así que ese es mi compromiso primero agradecer a la universidad porque si uno retorcediera un poquitito en el tiempo la cuestión medioambiental sustentabilidad sostenibilidad eran seminarios aparte con pocos asistentes no estaba esto incorporado más bien al ámbito de los negocios no aparecía como un problema como un estorbo la buena noticia es que las universidades lo están incorporando la mala noticia es que las empresas no lo están incorporando y por lo tanto ahí tenemos un primer desafío digamos que vamos a ir lentamente contando quiero partir con esta estas líneas digamos del discurso del secretario general Antonio Guterres fue hace muy pocos días y por qué quiero partir con esto porque esta presentación no es una presentación que va a hablar de normas de instituciones porque ahí hasta yo me voy a quedar dormido sino que esta es una presentación donde vamos a ver cómo la realidad completa y global está cada vez absorbiendo incorporando las materias medioambientales por una razón súper sencilla porque respiramos el mismo aire porque tomamos de la misma agua y porque vivimos en entornos ecosistémicos vivimos en entornos vivos por lo tanto nadie puede obviarlo si lo había obviado muchos años la política y la economía pero hoy día y a contar de la COP21 en París se ha generado el segundo consenso global después de la segunda guerra mundial así es de importante porque hasta el año 1945 el único consenso global era la paz y la seguridad y después de la COP21 salida de Estados Unidos con Trump entrada y salida de China números más números menos este es hoy día un consenso global por lo tanto desde ahí vamos a partir esta presentación si nosotros habláramos hoy día de la situación en Latinoamérica obviamente estamos en una coyuntura de una crisis sobre otra y para eso lo que hice fue dividir en tres esta presentación son tres acápites muy sencillos que es desde dónde venimos pero desde dónde venimos insisto con un cruce con la realidad venimos de un super ciclo de venta de materias primas riqueza por todos lados había un caballero con una boina repartiendo plata por todas partes el petróleo por las nubes los distintos tipos de minerales la agroindustria estábamos realmente fascinados pero qué pasa con Latinoamérica y esto es un fenómeno histórico muy antiguo que si uno tuviera casi que ponerle un nombre sería como la doctrina de Perón que consiste básicamente en lo siguiente yo tengo un sistema institucional que más bien ignoro y utilizo y lo que hago es que cuando tengo dinero lo reparto y cuando no tengo dinero me retiro por golpe de estado o por elecciones listo súper sencillo y esa es la historia de Latinoamérica y eso no ha cambiado lamentablemente y Juan hacía mención de hecho al caso venezolano entre otros digamos y ahí permíteme contar una historia que me tocó presenciarla en las vueltas estas en Latinoamérica estábamos en una reunión con el presidente Rafael Correa de Ecuador efectivamente con una constitución que consagra a la naturaleza como un sujeto estamos bastante más allá de lo que nosotros conocemos y por ahí se para un noruego un sueco un rubio y le dice presidente yo quiero saber además hablaba con confianza yo quiero saber qué opina usted del convenio 169 el de pueblos originarios tribales en fin y el presidente Correa le dice mire este país necesita generar riquezas a propósito que muchas zonas petroleras como ustedes sabrán en Ecuador están habitados por comunidades indígenas y por lo tanto si los indígenas desean que la dirección económica de este país cambie es muy sencillo que ganen las elecciones digo esto para que nos saquemos un poquitito la imagen binaria esto un poco más complejo y sofisticado desde ese punto de vista junto con este superciclo empezamos a vivir una crisis de representación esta crisis de representación que disloca al mandatario con el mandante y que en materia de agenda política el tema medioambiental no era tema de debate ustedes pueden seguir los últimos 30 o 40 datas presidenciales y esto no era tema de debate estaba totalmente invisibilizado lo que hablamos de la COP25 ¿no? perdón de la COP21 en París en el 2015 control de emisiones globales o sea construimos un cierto consenso que es muy interesante porque quiere decir que por fin estamos logrando que la ciencia nos vaya dando una cierta luz hacia donde debemos caminar se crea por el mismo periodo las ODS que son un referente por cierto que es la imagen que está aquí al costado que son un referente importante y que lentamente algunas empresas sobre todo aquellas que tienen inversiones internacionales comienzan a incorporar dentro de sus objetivos pero también es cierto que el Estado en Latinoamérica no se va a refundar de un día para otro y aquí es importante señalar que ni siquiera los nuevos textos constitucionales son capaces de cambiar una cultura para institucional que es muy propio de Latinoamérica Juan decía hace un rato a propósito de México cualquiera que conozca México sabe que el Estado es un dato no es una institución y la estructuración para institucional en países como México Ecuador por nombrar dos podemos nombrar muchos más Paraguay Panamá son datos son datos referenciales en este contexto ¿dónde estamos hoy día? la emergencia climática hoy día es una realidad salió hace muy poco lo vamos a señalar hace muy poco el informe de quienes estudian a nivel global para Naciones Unidas cuál es la situación hoy día el calentamiento global y por lo tanto nadie puede hoy día hacerse el distraído con una realidad que vivimos a diario miren el clima hoy día mismo y cómo estaba ayer sin ir más lejos quiero si en esta parte ser muy muy preciso yo no quiero hacer una presentación desde el activismo medioambiental porque creo que también es muy mentiroso y generalmente si uno investiga las ONG a alguien les paga por lo tanto quiero hacerlo desde esta como digo esta perspectiva un poco más un poco más real quienes están ahí en la fotografía son dos filósofos que es Beck y Baumann el maestro de la crisis y el maestro de lo líquido ¿se acuerdan cuando murió Baumann andaba todo no es que hoy día está muy líquido nos convertimos en especialistas de él ¿qué es lo interesante de ello? finalmente lo que construyen es que dicen mire ¿se acuerda que antes había instituciones todo era muy regulado la familia el Estado bueno dicen ¿sabe qué? eso ya no es tan cierto eso nos dice Baumann eso ya no es tan cierto Beck nos dice lo mismo Beck nos dice ojo nosotros el foco central para definir nuestras conductas nuestras instituciones y nuestras organizaciones es el riesgo porque en la medida que avanza la tecnología y la naturaleza retrocede ya no estamos sujetos al peligro estamos sujetos al riesgo que nosotros mismos creamos por lo tanto esto es interesante porque es lo que nos va a permitir entrar finalmente al tema del compliance ambiental hay una fatiga institucional esto es de un informe internacional de CEPAL hay una fatiga institucional no da el Estado no alcanza para los requerimientos que existen problemas de gobernabilidad lo vemos habitualmente en un montón de conflictos socioambientales donde no hay capacidad de entender que la gobernanza en definitiva es un proceso un poco más extenso que solamente llegar a algún acuerdo económico la economía no podemos dejarla de lado esa es la famosa frase de Bill Clinton en el debate con Butch Padre donde esa en realidad es la frase real le dice la economía estúpido no es la economía estúpido y por lo tanto acá vamos a enfrentar y estamos ya empezando a enfrentar una crisis económica post-COVID de hecho en el COVID mismo ya lo estamos viviendo ¿qué hacemos ahora cuando tenemos un problema de legitimidad del Estado cuando tenemos una gran desconfianza con el Estado y por lo tanto yo digo estoy viviendo una situación de conflicto socioambiental se supone que el Estado es un regulador un fiscalizador pero lamentablemente ni siquiera confío en él ahí tenemos un problema complejo el tema de la justicia ambiental y la nueva territorialidad esto es muy clave muy muy clave entrando un terreno un poco más pequeño hay a nivel latinoamericano un avance mayor y quiero excluir un poquitito lo que dice relación con pueblos originarios un avance mayor en la relación población territorio me importa lo que ocurre en mi entorno me importa lo que ocurre en mi entorno me importa y me manifiesto por lo que ocurre en mi entorno y eso lo vemos cada vez más insisto saliendo de los conflictos tradicionales digamos ¿no? ¿y hacia dónde vamos? si uno tratar así como hacer un poquitito de bolita de cristal y no quise ser tan duro porque se nos hacían a ir deprimidos no sé si viene una década perdida como en los 80 no lo tengo claro tenemos un riesgo sí efectivamente tenemos un riesgo tenemos ahora el último número de la república popular china donde estamos todos tiritando viendo la vieja burbuja que ocurrió con Estados Unidos esperemos que no sea así porque una de las ventajas de China que yo creo que es probablemente lo que va a ocurrir si la crisis avanza mucho van a poner el dinero van a pescar al dueño de la empresa y lo van a guillotinar ni una duda pero se va a arreglar así que vamos a dormir tranquilos el segundo elemento es que hoy día hay que ir pensando cuando uno emplaza inversiones empresas plantas ¿no? como yo formo parte de un cierto ordenamiento territorial que tiene que realizarlo la autoridad y aquí voy a avanzar un pelito justamente a lo que viene a continuación pero hay una mala noticia porque hay que ser coherente la mala noticia es ¿qué ocurre cuando aquel que tiene que ordenar el territorio no solo no lo ordena sino que lo desordena? ahí tenemos una dificultad compleja y por lo tanto irónicamente irónicamente para aquellos que tiritan con este principio en la constitución actual irónicamente como las inversiones cuando se introducen en procesos como las evaluaciones ambientales que son multisectoriales ¿qué significa en el estado que algo sea multisectorial? significa que muchos órganos de ministerios distintos deben confluir en un proceso común la mala noticia es que no existe la coordinación del estado eso es mentira ese es un principio consagrado en el derecho administrativo que es falso y por lo tanto las empresas tienen dos alternativas el 99,9% toma la decisión de pararse en un tribunal a acusar a todo el mundo entre otros al inútil del estado y no gana absolutamente nada o la segunda alternativa es generar un nuevo trato con el estado en términos de también ser más proactivo cuando saben cuando saben lo que va a ocurrir cuando saben que si se emplazan en la mitad de una comunidad urbana van a tener problemas con los vecinos porque si construyen un edificio van a emitir material particulado van a meter ruido van a generar congestión con los camiones entonces que yo siga haciendo la trampa de que la norma me protege me va a llevar inevitablemente a un conflicto socioambiental en las condiciones que estamos por lo tanto conversando y finalmente si uno dijera en este contexto bueno ¿cómo hacemos? ¿cuál es la herramienta digamos que hoy día tenemos a la mano y aquí voy a ya aterrizar un poco más en la realidad en la realidad nacional en la realidad nacional hay un organismo que se llama la superintendencia del medio ambiente que está encargado esto es como en las películas de los western fiscalizar y castigar y por lo tanto este y no es el protect to serve que tienen los los policías norteamericanos este organismo que está encargado de fiscalizar a gran parte del PIB nacional es un organismo en el proceso de fiscalización habitualmente utiliza lo que se denomina la inspección la inspección es que va un señor o señorita con una chaquetita que dice aquí cuídate superintendencia entra toma muestra de agua ruido aire revisa las maquinarias digamos ¿no? y por lo tanto establece si hay o no en definitiva una condición infraccional por lo tanto si estoy o no ajustándome a las normas medioambientales pero la superintendencia se dio cuenta un problema se dio cuenta que tiene que fiscalizar 15.000 resoluciones o licencias medioambientales resoluciones de calificación ambiental y no tiene ni una posibilidad en la tierra de hacerlo ni en tiempo ni en forma por lo tanto la superintendencia el superintendente cristobal de la masa dice ¿sabe qué? tengo la presión de la ciudadanía la presión de las comunidades la presión incluso de las redes sociales y tengo que encontrar una herramienta que permita aumentar mi capacidad fiscalizadora y por lo tanto ellos crean un diseño basado en estos tres principios uno usted propóngame cómo hacemos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible cómo yo creo esta herramienta de innovación de fiscalización ojo que no sea solo un enfoque represivo sino que sea de enfoque preventivo preventivo y tercero que a su vez al tener un enfoque preventivo mejoro mi condición de cumplimiento mejoro el cumplimiento de las normas por lo tanto mejoro la relación con la comunidad y por lo tanto entro en una condición de prevenir los conflictos socioambientales que se nos han vuelto tan cotidianos ¿de dónde nace esto? ¿cuál es el génesis verdadero? y aquí sí hay que el disclosure como corresponde en la academia es un concepto que fue creado hace algunos años tuvimos la participación o la posibilidad de participar digamos en un poquitito en sus primeras ideas en sus primeros génesis esto se basa y para que ustedes lo sepan en generar la superintendencia de medioambiente tiene como referencia a la agencia de protección ambiental norteamericana a la EPA sí exactamente la de los Simpson y la EPA que pasó un periodo brillante con el que debe ser sin duda uno de los mejores presidentes o el mejor presidente de Estados Unidos que es Barack Obama genera un modelo en el cual combina primero lo que dice relación con ciencia de datos cómo van conversando estos distintos antecedentes que yo voy recibiendo de mi rendimiento ambiental la transparencia que esta la tenemos en Chile hoy día cualquiera de ustedes en el celular se mete el sistema nacional de información ambiental y puede tener acceso a todos los expedientes sancionatorios de las empresas en Chile los permisos y la regulación acá hay algunos estudios sobre el tema regulatorio y aquí hay que ser muy justo desde el punto de vista la permisología imaginen si inventamos una ciencia que es sacar un permiso permisología hoy día cualquiera de ustedes que haya participado en un proceso de evaluación ambiental sabe que inevitablemente se va a hacer muy viejito cuando eso termine porque demora muchísimo muchísimo y por lo tanto no solo se enfrenta a una condición de cambios normativos sino que también se enfrenta a una extensa carrera de evaluación ambiental que es una prueba en la práctica respecto a distintos organismos del Estado después vienen además los tribunales ambientales la Corte Suprema o sea ni les digo a los abogados cómo nos van estén ciplinando ayuden a la Corte Suprema y nos vamos